El cuello de botella de la formación profesional. Como una forma de ir cerrando el análisis de la educación media superior que hemos venido realizando en este espacio y considerando la temporalidad del mismo, podemos señalar que hoy este nivel educativo requiere de mayor atención, de mejores condiciones para su desarrollo y de mayores oportunidades para los jóvenes. Decir que la educación media se ha convertido en el cuello de botella de la formación profesional puede parecer como una conclusión simplista tendiente al lugar común y sin embargo tiene una profundidad su tratamiento, toda vez que lo que se afirma tiene un sentido no solo lógico, sino también de los datos que arrojan los resultados del mismo. De inicio, se debe señalar que los niveles de absorción en el nivel medio son muy elevados y generalmente logran incorporar a sus aulas un número importante de estudiantes. Las cifras oficiales ubican este indicador al 100%, sin embargo, habrá que caracterizar ese dato pues hay que incluirle en él a los alumnos que se encuentran en rezago escolar, sumado a quienes han reprobado y quienes no logran ingresar en ciclos anteriores. Los problemas más importantes que enfrenta este nivel educativo es primero la reprobación, que en los últimos años se ubica alrededor del 14%, un dato muy elevado, considerando que de no alcanzar otras cifras, muchos jóvenes verán truncadas sus aspiraciones de formación profesional. Más de fondo y aunque en los últimos años se ha visto reducido, el indicador de abandono escolar se ubica actualmente cercano al 13%. Si sumamos ambos, podemos entender las razones por las que hemos venido señalando que nos encontramos en lo que podemos denominar un cuello de botella. Tenemos que decir también que la eficiencia terminal es cercana tan solo al 64% y si revisamos la tasa de terminación, esta supera apenas el 63%. Buscando hacer un análisis correcto, podemos decir que se trata de datos que acusan una atención deficiente, que exigen de mayor cuidado, que los jóvenes pierden no solo las posibilidades educativas, sino además ven truncados sus sueños y esperanzas, que es de fondo lo que debe importarnos. La cobertura para nuevo ingreso se ubica cercana al 80%, lo que no señala que desde el inicio ya tenemos serios problemas de atención, pues significa que de cada 100 jóvenes en edad de cursar educación media, 20 no consiguen espacio en algún bachillerato y esta circunstancia permanece en los últimos años y para quienes buscan su reinscripción a semestres más avanzados, la cobertura es cercana al 85%. En suma, la atención que alcanza este nivel educativo, considerando la tasa neta de escolarización, es apenas superior al 63%, lo que resulta preocupante, pues un sistema educativo con estas características es muy poco eficiente y requiere de seriedad en su atención. Esperemos pronto encuentre sensibilidad para superar los grandes retos que le representa. Muchas gracias. Pues él fue el maestro Javier Irepanacha, en opiniones y respuestas, en voz de los expertos, por supuesto, con temas de educación.